¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vainglory y hoy vamos a echar una partidita Blitz un tanto extraña A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Mi tomada es este Una partidita Blitz un tanto extraña porque voy a empezar una serie que no sé todavía cómo llamarla Pero serán héroes que irán a base del mismo objeto, o sea, su construcción será todo el rato el mismo objeto Hacer alguna troleada o... sí, vamos, una build, una construcción troll Y yo creo que vamos a empezar con Yul y la vamos a hacer full Sutterglass, ¿vale? Aquí tenemos a Yul, vamos a ir de cristal Tenemos un Taka y tenemos un Ardan Vale, ellos tienen Scarf, Glaive y a la pápica esta, Catherine Es que ahora con el Alenov Valor se me empiezan a olvidar los nombres de Vainglory, ¿eh? Eso no puede ser, eso no puede ser Vale, ojito con ellos, que no noten mucho para el pelo Full Sutterglass, ¿eh? Solo Sutterglass y las botas, lógicamente Pero todo lo demás van a ser nada más que Sutterglass A ver qué burrada sale aquí Vale, venga, vamos... estos... ese talento no me gusta Vamos con un Sutterglass, dos Venga, ya llevamos dos La ulti todo lo que podamos La segunda todo lo que podamos La primera, pues lo que nos dé Vamos al lío, madre mía, tiene que meter un Asultis esto Tiene que meter un Asultis esto Que agüita Vale, a ver, de ahí parecía que me había dado un lagazo, pero no ¿Dónde están? No habrán ido al centro, ¿no? Cuidadito No, aquí no están ¿Y arriba están? Vale, ahí sí Bueno, bueno, bueno ¿Y si lanzamos la ulti ya ahí a los matojos? Se han ido para abajo, se han ido para abajo Se fueron para abajo, güeyes ¿Dónde está el dragón? Ojito aquí Salid de ahí, salid, salid, que os vea ¡Toma, chaval! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Hala! ¿Quién me ha matado? El dragón Bueno, bueno, bueno ¿A quién hemos? ¿A la Catherine? ¡Qué lucho de él! Vamos a hacernos otro, ¿eh? Venga, vamos Lo que nos dé Bueno, bueno, bueno ¿A quién hemos desintegrado así? ¿A Catherine, no? Creo que ha sido a Catherine A ver Sí, la que lleva una muerte Vale, perfecto Van por ahí Mis compañeros van bien ¿Quién les persigue? Catherine Voy para allá, voy para allá Aguantad No tengo ulti Pero bueno Toma, dragón Sufre Bueno, tú Menudos viajes le pegamos No aguantamos mucho, pero Uy, qué buena fontaine Pero menudos viajes le pegamos Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti Ojito que te la llevas en la boquita Oh, lo esquivó Viene a por mí El cerdaco este Pues toma Igual te llevas Un par en la boquita Toma ¿Vuelves? No vuelve Cobarde Centinela No Se volvió loco el Taka Corred Corred Insensatos Nieh Vamos, vamos, vamos ¿Podemos comprar ya otro Sater? Uy, casi Pillamos esto Vamos a hacernos las botas Vale, 20 segundos Toma No le hacemos mucho Se están poniendo escudos Sal de aquí No le hacemos mucho, ¿eh? Claro, es que un Broken tampoco me vendría mal Pero Full Sater El Full Sater Ojo, ahora arriba el dragón Vamos a darle hasta en el DNI He fallado Esta no la fallo Y esta tampoco Bien, bien, bien Por esto Vamos, tengo ulti Vamos Atráelos Atráelos Ahí te la llevas Uff Madre mía Creo que se ha quedado Finito de vida, ¿eh? Se está poniendo defensas, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos, lleva la de Gil ya ¿Nos hacemos esto? Que está el dragón ya Cuidadito Cuidadito, compañero Me saltamos en la cabeza Buah, chaval Qué daño hacemos, ¿eh? Pegarle a este Pegarle a este Este queda tan bien, ¿eh? ¡Hala! Corran No, 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 no Que me pille a mí Me voy Tengo mana para la ulti Tengo mana para la... Me mató Pues me hago las botas No puedo otro shatter Por los pelos Yo creo que Si esperamos, llegamos Bien, bien, bien Salir de ahí Ahí va tú Me espero, me espero, me espero Me espero Lo tengo Ya tenemos tres shatter Tres shatter ya, ¿eh? Atentos a la ulti Cinco puntos ganamos ¿Dónde están ellos? ¿Se están haciendo al centro? Mira, mira ¡Hala tú! Se han quitado justo ¡Ay! Me ha dado Por aquí No quiero pasar por los matojos Pegamos un... Eso te voy a decir Un pequeño pus aquí Tampoco va a venir mal Así Cuidadito Cuidadito No tengo ulti Bueno, que leche se lleva el dragón No, no, no Ocho segundos ¡Ay! Dime que tiene Fontaine Dime que tiene Fontaine ¡Taca! ¡Aguanta! Que ya llego ¡No! ¡No, taquita! ¡Aguanta! ¡En la boca! ¡Hola, chaval! La hemos desintegrado Tú Tú Recibes Tú recibes Te digo Tú recibes Y el dragón que está aquí ¿Queda un segundo? ¡Uy, chaval! Oye, pues Hace bastante daño, ¿eh? Hace bastante daño Sí, señor Bueno, hemos hecho un 4-2-4 Ha estado muy bien A ver los detalles que llevaban ellos Construcciones no normales Como es de esperar Nosotros con nuestros 3 Shutterglass Yo creo que nos habría dado para hacer uno más Yo creo que sí Vamos a echar otra Vamos a echar otra Así con Con Joule también Full Shutter Aquí la tenemos Vamos Al lío Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, bueno Vamos otra vez Full Shutter, ¿eh? A ver qué se pilló el compañero Krull Vale, esta vez no tenemos support Así que esta vez Esta vez, perdón A lo mejor Nos calientan un poquito más la pelleja Vale Bueno Bueno, el equipo que llevan Tío, de pesados Me pueden esquivar la ulti fácil, tío Uff Me pueden esquivar la ulti fácil Bueno, menos Batiste Que no tiene mucha movilidad Pero los otros dos Sí se pueden salir de la ulti fácil Pero bueno, vamos a ver qué tal Venga, vamos Esto por aquí Esto por aquí Shutter a full A tope de power Esto como siempre a full Y estos dos puntitos Vamos Que quiero meterles ya aquí un Kamehameha Y dejarlos finos Vamos a decir Esto por aquí Para ir de buenas La que se les va a venir encima, chaval Ya tenemos aquí a este Ojo Que ya va de entrada Yo meto la ulti ahí Batiste no ha muerto por los pelos Por los pelos pelísimos Creo yo Eh Me dio Tú, 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 tú Vete de aquí Salta Atrás, chucho Atrás, chucho Muere Muere Ay, me mató Pero él muere, él muere Él muere, he dicho No va a morir Sí, 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 muere Sí, muere Ay, ay, ay Comprar, comprar Esto Y para esto no me da Corred Tengo ulti en 15 segundos ya Bueno, Batistea ya al principio Se ha escapado por los pelitos, eh Que te pires, hombre Pues salto Muere Bueno, con la segunda Metemos bastante también, eh Ay, que me ha pillado Ojo al chuchillo Tenemos ulti Ahí Madre mía Desintegrada Te caigo encima, perro Eh, pues nos cambiamos al sitio Muere Madre mía lo que hace la ulti, chavales Eh, pero bueno El minion este que se mueve Para esquivarme La segunda Venga, fuera Bueno, 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 bueno Ay No, 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 no No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos Que Idris nos calienta, eh 1950 Si, no, no, no Para otro Vamos Otro Satter por aquí Ya llevamos tres Ay, que no me he recuperado Ahora Chavales Ocho segundos ulti ¿Cómo puede ser que vayamos perdiendo? Por un punto ¿Dónde estará El gran llavo haciéndose Que sí, están aquí A ver que los enfile Ahora No le he dado eso Pero ahora sí Oh, no lo conseguimos robar Qué pena Este que muere Ojo Idris Ojo Idris Piraos de ahí No, tío Idris me revienta Nos revienta Oh Se mataron a la vez Pero se hicieron en el centro, tío Qué rabia Esta no la van a ganar, eh Que le den por saco las botas Yo voy a seguir metiendo cristal a tope Más cristal Vamos Quiero desintegrar simplemente a alguien con la ulti Bueno, antes a Batistia le ha pasado Ya habéis visto Con la vida que se ha ido Vale, el centro ahora mismo no ha salido todavía Pero se lo acaban de hacer Y el Idris hay que llevar cuidadito con él Toma Bueno, minions Ey, ey, ey Hay alguien aquí abajo Que lo he visto Que lo he visto yo Ah, bueno No No, compañeros Resistir Idris Muere Saltamos en medio Vamos a este Lo reventamos Lo reventamos He dicho Vamos Y este también A paseo Vamos Vamos, la torre, la torre ¿Qué haces? Espérate No tendrías que haber salido insensato No me comas No me comas Tú vuelve a acercarte Vamos Otra más Ay, 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 ay Toma No nos queda tiempo Eh, no Maldito Idris Idris Muere Lo salvamos Lo hemos salvado 30 segundos 30 segundos Rápido 30 segundos ¿Dónde están los otros dos, tío? Hay que comprar más Satter 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 Cuidado, está ahí Cuidado Toma No, pero como muere Hay que saltar No Mirad el daño que hacemos 600 y pico, tío 600 y pico ¿Por qué hay poquito? Ala, como hemos salvado Como hemos salvado nuestro centinela Bueno, ha estado bien Yo Full Satterglass Full dentro de lo que cabe Porque no nos da tiempo a hacernos todos Pero Ha estado guapo Espero que os haya gustado este tipo de vídeos Chicos, si queréis seguir viendo vídeos así De héroes Con un mismo objeto en la construcción Me lo podéis dejar en los comentarios Podéis dar Like para que yo lo sepa Y nos vemos en el próximo vídeo